La verdad que nuestro destino ha sido un trabajo de muchos años con el ente mixto, con la Agencia de Desarrollo Ushuaia, que integran todas las cámaras de la ciudad, la Universidad de la misma, la Universidad de Tierra del Fuego, a eso me refiero, el Colegio de Arquitectos y la Municipalidad con todas las cámaras. Hemos sabido y hemos aprendido entre todos llevar adelante trabajo en conjunto entre lo público y lo privado, eso nos ha dado un resultado excelente, con mucho esfuerzo, tanto de lo público como de lo privado, y también, por supuesto, las empresas en lo particular, acompañando a cada una de las ferias. Hemos crecido en la promoción, es un trabajo de años. Y lo que decíamos y reflexionamos los otros días, a pesar de no poder viajar, aprovechar este sistema nuevo que se ha adelantado en realidad, que ya se venía, pero que en definitiva se apresuró, digamos, por la pandemia, no tenemos que bajar los brazos en la promoción, porque, como siempre decimos, hay que estar peinadito, cambiadito, al costado de la pista, para cuando empiece la música salgamos a bailar todos, y allí es donde tenemos que, en este tiempo, hablar con la gente, capacitar a los operadores para que rápidamente nos recuperemos todos, y esto es fundamental para el trabajo de lo privado y, por supuesto, también de un destino. La conectividad es una herramienta muy necesaria, no solamente por el traslado de turistas, sino fundamentalmente para el día a día, para ustedes, digo, viviendo allí en el sur del país, es fundamental la conectividad con los grandes centros comerciales, también de la Argentina, que son proveedores fundamentalmente para ustedes. Digo, pero en la materia turística, ¿cómo viene justamente esta inquietud del mismo turista, que hoy te lo hace saber a través de las redes, de las consultas, de este tipo de gestiones, si uno piensa a corto plazo, septiembre, octubre, más o menos, la vuelta del turismo? No sabemos las fronteras, pero bueno, indudablemente por eso decimos, ¿cómo es el tema conectividad? En principio, bueno, ahora está conectividad cero, como prácticamente todo el país, salvo algunos vuelos de pasajeros que son residentes de Tierra del Fuego, que están volviendo, pero nuestra condición de isla y aerodependientes también, somos la única ciudad que está del otro lado de la cordillera de los Andes, esto significa que en esta época del año, aún abriendo las fronteras, aún abriendo, digamos, los pasos, bueno, tenemos cuatro fronteras, primero para llegar por tierra, cruzando por Chile, sí o sí tenemos que pasar por ahí, pero no obstante eso, tenemos el invierno encima, hay que cruzar la cordillera, cuatro fronteras, el Estrecho de Magallanes, quiere decir esto que, sin lugar a dudas, vía terrestre, turistas no vamos a recibir prácticamente, sí, en verano es posible. Sin aviones, es impensable para nosotros que vengan esquiadores, por más que abramos el Cerro Castor, el cerro de esquí más nuevo de la Argentina, ya ha cumplido 20 años, con una tecnología extraordinaria y con unas pistas realmente muy, pero muy buenas, hay lista de espera de equipos olímpicos para hacer la contratemporada de Europa con nosotros, esto nos significa a nosotros 10.000 noches de equipos olímpicos en invierno, quiere decir que la empresa que los trae a todos compra 10.000 noches en distintos hoteles y son grupos de entre 20 y 25 habitaciones que se quedan aproximadamente 25 días cada equipo. Es un nicho interesante para trabajar este invierno, entiendo, y ojalá me equivoque que no vamos a tener, o por ahí si tenemos una cola de algunos equipos, aún la crisis que tiene con la pandemia Italia o España, o el mismo Rusia, tienen reservados los hoteles con la empresa para poder venir en agosto o en septiembre. Pero naturalmente que si no tenemos fronteras abiertas y no tenemos vuelos, para nosotros estamos atados de pie y mano, pensamos, una vez que salgamos y se abran las fronteras, estamos pensando solamente en el turismo nacional, que es lo que primero entendemos que el regional primero, después el nacional, que se va a reactivar, pero tímidamente, no creo, tenemos algo más de 7.000 camas en la ciudad como destino, a comparación de otros, no es mucho, pero bueno, somos, como decimos, aerodependientes y los asientos que vienen son los que van a ocupar las camas.